Resistencia de la Cumbia Quiero que seas feliz, verte de nuevo sonreír Esta noche robó el brillo de nuestro amor Ya lo intentamos ya, ya no resultará Todo el ceniza se ha quedado Ahora recordaré, y a quien le contaré Que fue bonito, pero se acabó Cierro esta puerta y siento que Otro cariño nacerá Quiero que tengas una vez Que fue bonito, pero no Que seas feliz, comenzaré lejos de ti Que seas feliz, comenzaré lejos de ti Que seas feliz, aunque no conmigo Pero que seas feliz Resistencia de la Cumbia La nueva marca Quiero que seas feliz, verte de nuevo sonreír Esta noche robó el brillo de nuestro amor Ya lo intentamos ya, ya no resultará Todo el ceniza se ha quedado Ahora recordaré, y a quien le contaré Que fue bonito, pero se acabó Cierro esta puerta y siento que Otro cariño nacerá Otro cariño nacerá Seguimos avanzando Seguimos avanzando Chau, chau, chau Si, 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 si Más Chau Gracias por ver el video.